Muy buenos días queridos amigos, saludándolos desde México y avisándoles que ya mañana con el favor de Dios salimos mañana 14 de julio a nuestro viaje de varano de 24 días. Estamos aquí ante la imagen de la Santísima Virgen María Reina de la Paz, que le hemos colocado en las oficinas de la Fundación, donde estamos pidiendo a diario por ustedes. Pedimos a todos no dejen de rezar por este grupo, va acompañándonos el Padre Efraín Martínez Navarrete, que es la quinta ocasión que viaja con nosotros. El grupo lo formamos 25 personas, vamos a estar en Inglaterra, en Escocia y recorreremos el mar Mediterráneo en crucero. Muchos se preguntan que bueno, es una fundación pertinente en viajes de verano. Con este tipo de viajes queremos compartir, tratamos de que los jóvenes que viajan en vacaciones con sus papás, dentro inclusive de un crucero, sepan que Jesús está con ellos, que va un Padre, el Padre Efraín, compartiendo con nosotros, teniendo la Eucaristía, y es por lo que tratamos de mezclar, ¿verdad?, un poquito de turismo, ambiente familiar, unión familiar, algo muy especial, con un sacerdote en un barco. Ojalá, agradecen mucho por nosotros, nos llevamos en el corazón a todos, los quiero mucho, y aquí con la imagen de la Santísima Virgen María Reina de la Paz, pedimos, ¿verdad?, sus oraciones. Dios los bendiga, de parte de Monseñor Sergio Peña, Monseñor Víctor Mercado, y de todos los padres asesores que están atrás de nosotros. Un beso, los queremos mucho. Gracias, estaremos en contacto, mandando toda la información, WhatsApp, si no están dejando frío, también, para que vayan viendo imágenes y videos de este viaje. Los queremos mucho, bendiciones a todos. Hasta luego.